chabat shalom queridos haberin quiero compartirle una pequeña porción de la torá de los escritos del arizal titulada la vestimenta espiritual de adán antes del pecado en la torá de rabí meir está escrito vestimentas de luz adán antes del pecado estaba rodeado por una luz divina después del pecado la luz desapareció como dice y los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos estaban desnudos de esa luz es lo que quiere decir acá esta luz permaneció entre las paredes del paraíso durante 300 años 300 años escuche y fue entregado a jano tras el pecado de adán las vestimentas cambiaron de luz a cuero por eso es que dice la torá que después dios los vistió con cuero piel de animal que era este cuero jano y el profeta eliaju tomaron la parte interna de esta luz el cuero fue tomado por ninro se acuerdan de ninro que construyó la torre de babel y por personas de su calaña como dice el versículo que esa un mató a ninro para tomar su vestimenta y cazaba animales con ella cuando jacob vistió esa túnica y se presentó frente a isaac la luz divina retorno como dice el versículo olió el olor de su vestimenta y lo bendijo diciendo el aroma similar al perfume del paraíso chalón que tenga muy buenas tardes ah 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 ah